¡Jopa! ¿Qué les gustaría que les enseñaran estos videos de Juancho Sebi? Ustedes mandaron cosas muy interesantes, pero hubo una en especial que me llamó la atención y fue una en donde me decían, enséñanos a mentir, Juancho. ¡Juancho, enséñanos a decir mentiras! Y estuve pensando alrededor de ese tema, pero llegué a la conclusión de que enseñarles a mentir no es lo mejor que puedo hacer porque trato de enseñarles cosas buenas y no cosas malas y todos sabemos, muchachos, que las mentiras son muy malas y perjudiciales para la salud. Así que en este video no les voy a enseñar cómo tienen que mentir, sino más bien cómo tienen que reconocer a esas personas que les dicen mentiras. Hay una gran cantidad de clases de mentiras en el mundo, pero en este video vamos a tratar una en especial y es esas personas que nos dicen mentiras para impresionarnos, esas personas que dicen mentiras para parecer más interesantes, cosas que la gente hace para parecer un poco más interesante e intelectual. Decir que te encanta leer, que en los ratos libres tú lees, escoges un libro y encuentras en los libros cosas que no encuentras en ningún otro lugar del mundo. Cuando tú mismo sabes que esos libros no pasan de dos libros al año y normalmente son libros de autosuperación personal, como los libros de Deepak Chopra o los libros de Paulo Coelho, decirles a todas las personas que eres una persona bohemia, encantada por la lluvia y la música. Amas a Neruda y amas a WoW Whitman, pero eso es totalmente falso. Usar lentes transparentes. Y eso sí que lo utilizaron muchas personas, sobre todo cuando estaba muy de moda el tema hipster. Todas las personas se colocaron sus benditas gafas negras con el vidrio transparente. ¡Ah! ¡Dios mío! Usar lentes transparentes cuando no necesitas una receta médica o no sufres de la vista está muy mal. ¡Muy mal! Aparentar escuchar música clásica o música jazz, para esas personas que se creen contemporáneas y conocedoras del buen arte de la música. Dicen cosas como, ¡Oh sí! A mí me encanta Beethoven y Mozart. Sí, nada más he escuchado para Elisa, pero sí, me encanta la música clásica. Retuitear algo que al parecer es inteligente. La vida es la vida misma. Pienso, luego existo. ¿Verdad? Si retuitear esta vaina, la gente va a pensar que soy súper inteligente. Retuitear. Publicar algo en Facebook para que la gente también crea que eres una persona inteligente y que te interesas por el mundo. Puede ser un blog, puede ser un escrito, puede ser una noticia, puede ser un video, pero la idea es que tú lo publiques en Facebook y que la gente cuando vea tu publicación diga, ¡Oh! Esa persona sí que sabe, miren lo que publica. Esa persona claramente no va a leer lo que tú publicaste en Facebook, así como tú no lo leíste, pero bueno, en últimas todos terminan engañados y eso es lo que estamos buscando. Esta es una de las más utilizadas por todas las personas y es hablar de política. Hablar de política cuando no tienes absoluta idea de lo que estás hablando. Y hablar de política para parecer inteligente es bastante fácil. Cada vez que una persona toca el tema relacionado al país, al mundo, a la sociedad o a la economía, esas personas siempre dicen, no, es que estamos en un país terrible. Y es que los presidentes y los senadores y toda esa gente que está allá no hacen sino robarse toda la plata y no hacen nada, vea, la Universidad Nacional se le está cayendo el techo, vea. Eso de los hospitales, la gente se muere yendo a sacar citas médicas, no, es una porquería, la política es una... no, hermano, es terrible. Y si esas personas quieren parecer un poco más inteligentes o un poco más creíbles, solamente se tienen que aprender o inventar un par de cifras o un par de números. Sí, hermano, es que el Producto Interno Bruto de este país bajó en un 3% al año 2012 y en el 2013 pues subió un poco, pero en el 2014 va a estar mal, sí. Terrible. No, y es que imagínense que lo que invierten en educación y en salud son nada más como el 1% de los ingresos nacionales. Entonces, hermano, pues por eso es que estamos como estamos. No, hermano, y pues yo para qué salgo a votar si en últimas uno vota y nada pasa. Eso está arreglado, eso es política, esos votos están arreglados. ¿Para qué? ¿Para qué vota? ¿Para qué? Otra manera es hablar de literatura y arte. Sí, porque esas personas que hablan sobre literatura y arte para parecer más inteligentes son muy comunes. Esas personas que dicen, oh, sí, yo he leído a Shakespeare, yo he leído a El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha escribe excelentes libros. Sí, sí, sí. Y también hay uno que le ayuda, un tal Sancho Panza. El man, el man es el que le imprime los leyes. Teso, durísimo. Ir a un museo. Y esa es una de las más populares que todos hemos conocido. Incluso a las mujeres les ha pasado muy seguido que les dicen, oye, ¿me quieres invitar a hacer algo? Y el tipo les va a decir, por supuesto, chiquita, vamos a ir a un museo. Vamos a ir a un museo para impresionarte de que yo soy una persona totalmente conocedora del mundo del arte y del mundo del conocimiento. Esas personas que se hacen pasar por intelectuales cuando tú vas a un museo son los que normalmente estás viendo en las salas, frente a un cuadro, así. Así que no es más, pero tampoco es menos por este video, gente. Yo soy Juancho. Muchas gracias por ver este video. De una vez les deseo una feliz Navidad. Ojalá les traigan muchos regalos y entre esos regalos sean muchos pares de media. No es más, pero tampoco es menos. Nos vemos. Recuerden comentar allá abajo en la caja de comentarios cuáles son esas actitudes que las personas adoptan para parecer más interesantes y más inteligentes ante ustedes. ¿Ustedes cuál han hecho? ¿Cuál les han hecho a ustedes? Coméntenlas allá abajo para que todas las personas que ven este video sean conscientes y no se dejen engañar por esas personas que están allá afuera y se hacen pasar por personas inteligentes e interesantes.